Hola a todos y todas, espero estén muy bien, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo este look que es usando los colores verdes que son perfectos para el día de Santo Patricio que está por llegar. Espero les guste este tuto, se los traducí, aunque estoy cansadísima, aquí estoy para ustedes. Espero les guste, por favor suscríbanse, manita para arriba y vamos a empezar. Voy a empezar por aplicar mi prebase de Ofra Cosmetics. La voy a aplicar en toda mi cara y me va a ayudar para que no se me noten tanto los poros y también ayuda a que la base dure todo el día. Para mi base voy a usar esta de Ofra Cosmetics, se llama Absolute Cover en el número 2. Voy a aplicar dos capas, la primera va a ser un poquito más cargada y la segunda va a ser un poquito más ligera, nada más para obtener un poco más de cobertura en las áreas donde las necesito más. Para mi corrector voy a usar este de MAC, que es Mineralize Concealer en el color NC15 y voy a aplicar tantito abajito del ojo, en mis ojeras y también un poco para iluminar la cara. Luego voy a difuminar todo con mi Beauty Blender. Ahora voy a aplicar este polvo de NYC Cosmetics que se llama BB Radiance Powder y lo voy a aplicar en toda mi cara, pero no mucho porque no quiero que se reseque mi piel, especialmente porque vivo en Las Vegas donde es muy seco. Para mi contorno voy a usar esta sombra de Bobby Brown Cosmetics en el color Wheat y obviamente voy a difuminar muy bien con este color, ya que es un color un poquito más claro en comparación con los otros productos que voy a estar usando para mi contorno. Ahora voy a aplicar este contorno de Kevin Aucoin que es un poquito más oscuro en la parte de arribita nada más para no tener todo el cachete oscuro porque luego se va a ver mal o se puede ver manchada la cara y no queremos eso, así que nada más me voy a enfocar en esta área aquí. Voy a aplicar este producto de Ofra Cosmetics que se llama 3D Egyptian Clay Bronzer y lo voy a aplicar un poquito más arriba donde aplicamos el contorno y todo se va a unir muy bonito y va a haber una bonita transición. Me encanta porque también tiene un poquito de brillo y hace que la piel se vea radiante. Para mi rubor voy a usar este de Ofra Cosmetics que se llama Blush 3D Pyramid y voy a aplicar nada más un poco, era mi primera vez usando, lo apliqué muchísimo producto porque no sabía que tenía tanto pigmento, así que tuve que ir con mi brocha que usamos anterior para el polvo y difuminar. Para mi iluminador voy a usar este de Ofra Cosmetics que se llama You Do You y voy a aplicarlo como mi iluminador. Obviamente es un color muy bonito, yo pensé que no iba a quedar mucho con el color de piel pero es perfecto y me encantó mucho el producto. Hace que se vea la piel radiante y natural al mismo tiempo. Voy a aplicar este producto arriba del iluminador que usamos, se llama Cheeky Cheekbone Enhancer también de Ofra Cosmetics. Me encanta muchísimo, este también es bueno para nada más iluminar el rubor que uno se aplica hace que la piel se vea hermosa y así pueden combinar diferentes iluminadores para que se vean hermosos. Ahora voy a hacer mi ceja y tengo un tuto especialmente para eso. Ahora para los ojos, voy a empezar con mi prebase, se llama MAC Paint y el color es Bare Canvas y la voy a aplicar en todo el párpado y un poquito también abajito del ojo ya que vamos a estar aplicando producto y sombras ahí también. Les recomiendo que apliquen su prebase en todo lo que es el ojo y hasta arriba, hasta la ceja porque a veces las prebases se secan un poquito raritas y no quieres que se vea donde empieza y donde acaba aunque no apliquen sombras hasta la ceja obviamente. Nada más para que todo esté parejito. Ahora voy a aplicar un poquito de polvo abajito del contorno y luego vamos a empezar con nuestros ojos, obviamente con los colores. Voy a usar esta paleta de Ofra Cosmetics y este color como color de transición en el pliegue del ojo. Estoy yéndome un poquito más arriba del pliegue del ojo, nada más para que el ojo se vea más grande y más largo y como pueden ver estoy difuminando muy bien. Y este color, quiero que sepan que esta paleta se difumina muy fácilmente. A veces hay colores que no se difuminan muy bien y esta paleta básicamente se difumina solo, nada más lo aplicas y es excelente. Ahora ya nada más voy a remover el polvo que pusimos abajo del contorno y difuminar. Ahora voy a aplicar este color verdecito que ven aquí y lo voy a aplicar en la parte interna y externa, nada más como la primera tercia del ojo adentrito aquí en esta parte y también afuerita y vamos a extenderlos un poquito para que se vea el ojo más largo. Luego voy a ir con este color y ponerlo un poco sobre el color que acabamos de aplicar y para que haya una transición entre los colores, difuminen. Con el mismo color voy a aplicarlo en el pliegue del ojo para unir todos los colores. Después voy a ir con la brocha que usamos anteriormente para el color de transición y difuminar todo. La brocha no tiene producto, nada más es para difuminar los colores. Ahora voy a hacer lo mismo en la parte de abajo y aplicar el color más oscuro, el verdecito y luego vamos a aplicar este color en el centro de nuestro párpado. Es un color hermoso, realmente no se ve igual cuando lo aplico que como se ve en la paleta, tiene un brillo hermoso y me encanta. Voy a hacer lo mismo para la parte de abajito y nada más en la parte central aplicar este color. Ahora voy a aplicar mi brillo y voy a usar mi MAC Mixing Medium. Voy a aplicar un poco en el centro del párpado y luego voy a aplicar mi brillo sobre ese Mixing Medium. Hay diferentes productos que funcionan para hacer esto, pero a mí me gusta más este producto porque no irrita mis ojos. Voy a seguir los mismos pasos para la parte de abajo. Y ahora voy a difuminar alrededor del brillo para que todo se vea bien y se vea difuminado y no muy fuerte las líneas. Ahora voy a aplicar este dilenador de Chanel en el color Claire en la línea de agua. Ahora voy a tomar este delineador de Rimmel London que se llama Scandalize. Me encanta este producto, se los recomiendo muchísimo. Me funciona mejor que mi Kat Von D que me costó casi que $20 parece que cuesta. Esto nada más cuesta unos dolaríos y funciona mejor. Ahora voy a retocar estas áreas porque me gusta que se vean iluminadas. Para mi delineador de labios voy a usar este de Rimmel London en el color Innocent y delinear mis labios. Para mi labial voy a usar este Liquid Lipstick de Ulfra Cosmetics en el color Ángeles. Y me encanta porque se difumina muy bonito y tiene un poquito de brillo este color que me encanta. Este color es mi favorito de las muestras que me mandaron. Se los recomiendo muchísimo porque yo he tratado varios Liquid Lipsticks y no hay otro como este. Y ya, eso fue todo. Espero les haya gustado este tuto. Por favor, denle like si les gusta. Y también suscríbanse, compártanlo si es que pueden. Muchísimas gracias por todo el cariño, todo el amor. Me ha gustado mucho poder traducirles estos videos. Aunque estoy cansadísima, aquí estoy para ustedes. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Bye. ¡Gracias por ver el video!